A los 20 años de edad, este hombre nacido en La Oroya había alcanzado sus más anhelados sueños. Se implantó siliconas, se cambió de sexo e incluso logró obtener una identidad legal de mujer con la que viajó a Europa. Bueno, antes me llamaban Carmen Claudia y un hombre francés me propone matrimonio, un hombre de mi misma edad. Un hombre que no llevaba una vida de delincuencia, sino un hombre que aparentemente una vida tranquila. Y me propuso matrimonio, llegué a viajar para Europa, estuve en Italia, estuve metido en la prostitución. ¿En Europa? En Europa, como mucha gente de la televisión aquí mismo, donde vienen de Europa, son gente que se han prostituido, homosexuales. Luego de casarse, Carmen Claudia Añaupari continuó ejerciendo la prostitución y se dedicó al alcohol y a una intensa vida nocturna. Una noche, cogió la Biblia buscando ser una mujer decente, pero su cambio fue más allá. Cuando me levanté del suelo, Dios había quitado la venda de mis ojos. Me vi mi cuerpo, tenía un cuerpo de mujer. Dije, ¿qué hago con este cuerpo? Tenía senos, no lo podía arrancar, estaba dentro de mí. Dije, Dios, ¿qué he hecho con mi vida? Señor, qué asquerosidad, he tenido sexo con otros hombres, qué asquerosidad. No te conocía, le decía a mi Dios. No me lo hicieron, no me lo hicieron, no me lo hicieron, no me lo hicieron, no me lo hicieron. No me lo hicieron, no me lo hicieron. Actualmente, el predicador Añaupari es uno de los más fervorosos enemigos de la homosexualidad. Pues aquí al lado tenemos a nuestro hermano Jorge, él es un bebito espiritual. Bueno, como todo homosexual, ¿no? Mi vida era totalmente perdida. Vivía en un mundo, ahora me doy cuenta que es un mundo asqueroso. Claro que yo me siento todavía, ¿no? Quizás este que ya he quitado algunas cosas, como dices, no todo. Pero ya, yo, conforme a la voluntad de Dios, yo sé que él va a ir y ser bóvaro grande en mi vida. Aquí tenemos al hermano Luis, llegó con el pelo largo, el pelo pintado, porque él vivió el homosexualismo igualmente. Yo me acuerdo que en esa oportunidad, cuando los hermanos se me acercaron, yo no quería que ellos se me acercaran, o si se me acercaban. Yo le miraba el rostro al hermano, yo no le miraba la Biblia. Yo miraba, si era simpático, lo atendía, si no, ya pues no, no me acercaba. Ahora quiero una esposa en la voluntad del Señor. Quiero tener mis hijos, mis hijas. El hermano Luis Oamaní, él sale igual del homosexualismo, un joven igual que vivió lejos de Dios. ¿Llegó a tener B.I.H.? Llegué a tener SIDA. Pero no solo la homosexualidad es combatida como una ostensible muestra de posesión diabólica. El demonio está prácticamente en todas partes, pues vivimos en tiempos de Sodoma y Gomorra, en la plena antesala del fin de los tiempos. Yo decía, ¿qué hago con aretes? ¿Qué hago con este cabello? Y vino la palabra de Dios que me decía, tú eres un hombre, tú eres un hombre. Agarré todo arete, maquillaje, la basura, la cabellera me lo comencé a cortar. El diablo me decía, ¿cómo vas a ser un hombre así? Va a venir el momento que habrá un sistema de gobierno que va a impedir la predicación del Evangelio. Va a venir un gobierno mundial que tomará el poder mundial, que va a estorbar que se haga esta obra. Esta tierra va a ser deshecha. Se acabará América, Europa, África. Se acabará toda esta tierra. El mar desaparecerá, dice la Biblia. Cuando el mundo te inunda de fatalidad, y te agobia la vida con su mucho afán, Y se llena tu alma de preocupación, y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir, ¿por qué no puedes más? Porque solo te sientes entre los demás, y no hay más en tus ojos, brillo y en el cielo. Y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies, y de sus manos beber, la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies, y cada día tener, una nueva canción y nueva vida. Puedes sentarte a sus pies, y cada día tener, una nueva canción. La plenitud entera nunca se agotará, puedes descansar en su presencia. Cuando el mundo te inunda de fatalidad, y te agonia la vida con su mucho afán, y se llena tu alma de preocupación, y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás, y no hay más en tus ojos brillo y emoción, y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies, y de sus manos beber, la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies, y cada día tener, una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición, a sus pies tendrás, luz y dirección. La plenitud en Él, nunca se agotará, puedes descansar en su presencia. La plenitud en Él, nunca se agotará, puedes descansar en su presencia. La plenitud en Él, nunca se agotará, puedes descansar en su presencia. En su presencia hay descanso. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar, dijo Jesús.